Cambio el deflector de la salida de la caja de cambios por uno que compro en Rusia que es más rígido. ¿Qué tal resultado dará? Bueno, ha llegado el día, vamos a dejarlo en el taller y vamos a hacer esas cosillas que teníamos pendientes. Cambiar de diferencial trasero, transfer y este donut nuevo que ya se hablaré de él. A ver qué tal va este donut. Aquí tenéis el deflector que he comprado en Rusia a través de la página de BAI por 45 euros con envío incluido. Desde Moscú hasta España me ha tardado aproximadamente 30 días, sin trámites de aduanas. La ventaja principal de este deflector rígido es que aguanta mayor par. A la izquierda tenemos el deflector que he comprado y a la derecha tenemos un deflector que pertenece a un BMW. Como podéis apreciar, el concepto es muy similar al que monta un BMW, pero de todas formas ya os contaré qué tal funciona una vez que lo tenga puesto. Como ya os he adelantado al comienzo del vídeo, voy a cambiar los palieres delanteros porque me hacen ruido. Voy a cambiar también la transfer por una de segunda mano que tiene buena pinta. Y voy a cambiar mi diferencial trasero por uno nuevo ya que tiene muchos kilómetros y mucha holgura. Y de paso vamos a aprovechar para cambiar mi deflector convencional por este deflector nuevo rígido y a ver qué tal resultado da. Suscríbete a mi canal y estate muy atento de a ver el resultado que tiene el coche una vez sacado del taller. Y no olvides de activar la campanilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!